Madre pura y celestial, mil gracias te quiero dar, oh grandiosa redentora. Yo soy nuestra palpitante, es un milagro señora, por eso el pueblo te adora, mi vida sigue adelante. Tú que viertes cada año, perdón y misericordia. Amigos, muy buenos días, les saludamos desde aquí, desde el pueblo de Santa Rosa, donde Noticiero Venevisión está haciendo esta transmisión especial a propósito de la visita 156 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto. Hoy me acompaña Andrina Yepes, que se paró muy tempranito porque nos toca trabajar en este operativo de la Divina Pastora, bienvenida. Muchísimas gracias, Gualesco, un amanecer crepuscular, hermoso, una mañana muy fresca. Estamos aquí y ya hay gente desde esta hora en las proximidades de la Basílica, en el pueblo de Santa Rosa, en esta fiesta de fervor, de fe y espiritualidad que congrega a muchísimos larenses y a muchísimos venezolanos y también gente de afuera, Gualesca, porque nos hemos encontrado gente de otras nacionalidades. Así es, antes de que comencemos esta ronda informativa y Andrina nos cuente que va a tener más adelante, queremos saludar a Manuel que esté allá en el estudio. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás Gualesca? ¿Cómo estás Andrina? De verdad que nosotros de lo más agradado, por ahí ya viene a paso raudo y veloz nuestra querida Annalicia Alba, que estaba en primer contacto y nos va a acompañar también en esta emisión matutina. Y bueno, nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca esa transmisión tan especial que están haciendo ustedes por estos 156 años de esta devoción tan importante y tan conmovedora como es la de la Divina Pastora. Así es, Manuel. Andrina hoy va a tener entrevistas en el día de Al Descubierto y nos va a comentar cuál es ese invitado. Exactamente, Gualesca. Teníamos confirmada a la alcaldesa Amalia Sáenz, pero ella en horas de la noche nos llamó para excusarse y decir que no iba a poder asistir en la mañana al Descubierto en virtud de que iba a asistir al acto de memoria y cuenta del presidente de la República que se va a llevar a cabo hoy en horas de la tarde. Por esa razón vamos a estar conversando con el gobernador Henry Falcón, quien ya lo vimos por ahí, llegó trotando, Gualesca, porque se está preparando para el maratón. Es un maratón que se realiza todas las mañanas, bien tempranito, el día 14 de la Divina Pastora. Es una forma en la que los deportistas le rinden homenaje a la Divina Pastora. Pero vamos a comenzar de inmediato nuestra acostumbrada ronda informativa para conocer cómo amanece Venezuela. Nos vamos a ir de inmediato con nuestra compañera Adriana Falótico para que nos diga dónde te encuentras, Adriana. Sí, buenos días, Gualesca. Me encuentro muy cerca de ti en el Museo de la Divina Pastora, que ya está lista y preparada para la visita 156. Este 2012, como ya se había anunciado, luce un bello diseño en tela de raso azul rey, combinada con tela de tachón dorada, con miles de cristales de Sharosky, perlas doradas, lágrimas en perla, todo bordado a mano. Al igual lo está el niño, pero le predomina el color azul rey. Lleva un escudo nacional de Venezuela, que por primera vez lo realizan al traje, elaborado en hilos de colores, bordado a máquina. El anonimato de quienes confeccionaron el atuendo aún se mantiene en secreto. Esta es la información que tengo hasta ahora, Gualesca. Retornamos contigo.